cómo están mis amigos no se les olvide suscribirse darle like activar la campanita es muy importante porque me motiva a mí a seguir trabajando en este proyecto entonces aquellas personas que utilizan estos vídeos deben hacer el deber de suscribirse porque ese es mi pago en realidad eso no se cobra nada pero mi pago es pues las veces que ustedes ven mis vídeos entonces muchas gracias por verlo yo sé que algunos están agradecidos porque el proyecto les sirve para alguna cosa que estén haciendo en fin pues no se trata de que nos vamos a ver millonarios con esto pero sí obviamente alguna recompensa sí este proyecto que yo hice en alguna oportunidad me recibí un comentario en que para qué el proyecto si yo puedo multiplicar bueno explico este es un reloj cuyas salidas a los displays están controladas por unos registros de desplazamiento estos no son decodificadores son registros de desplazamiento pero cuál es el objetivo de esto si yo puedo multiplexar y sacar directamente decodificada la señal aquí pareciera que no tiene sentido el ejercicio busca como yo por medio de una sola línea de datos porque es la línea de datos esta que dice entrada es por donde está saliendo toda la información a los registros para mostrar los números entonces cuál es el objetivo aquí el objetivo aquí es yo poder tener este módulo lejos del micro y evitar llevar un montón de cables hacia hacia la pantalla o sea la pantalla podría estar lejos del micro controlador además el detalle del registro me permite obviamente manejar los displays sin que haya un parpadeo porque la información de un display está constante en los displays aquí no hay multiplexado y los displays se están viendo siempre hay un registro de memoria paralelo aquí que toma la información y la saca directamente de los displays no hay multiplexado también con otro registro especial que tiene la salida para alto voltaje yo puedo manejar hasta 30 voltios eso quiere decir que yo puedo colocar unos displays grandes que van a requerir un voltaje más alto obviamente para poder iluminar y entonces en este caso esos serían displays de esos que muestran por ejemplo el valor del de la gasolina en las gasolineras o para yo poder colocar obviamente también un reloj grande en algún sitio especial ese sería el objetivo de esa manera con unos pocos cables aquí tenemos dos cables que es la alimentación 5 voltios y tierra la salida de datos que es este pin solamente aquí donde dice entrada este es el pin donde saca toda la información aquí el registro tiene el reloj de registro de salida cuando yo mando la señal aquí por el reloj de salida la información que está en el registro sale al display y permanece o sea es constante no está parpadeando no es multiplexada está este que es el reloj del registro de desplazamiento yo mando un pulso para desplazar la información este que es el borrador del registro de desplazamiento que no lo estoy usando aquí y este que es la salida que se conecta a la entrada del siguiente entonces mire cuántos terminales o cables usamos solamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tomando los dos de alimentación PCC y tierra que esos no son datos solamente se utilizan 4 líneas para datos de esa manera pues este ejercicio tiene sentido o sea no tendría sentido si yo lo fuera a colocar dentro de una placa para unos displays pequeños ¿cierto? porque lo puedo hacer más fácilmente multiplicado este tiene sentido porque este es el circuito que se utiliza para las pantallas grandes que estamos viendo en las gasolineras o por ejemplo en un banco para los digiturnos o todos esos detalles que requieren buena visibilidad display grandes y así de esa manera pues no necesitamos tanto terminar ahora en el caso de los circuitos ya montados en placa pues ahora se está usando mucho de la comunicación I2C entonces ya existen el display con I2C que es mucho más sencillo que ponerme a conectar displays esa es la tendencia, ya he hecho algunos ejercicios usando este display ese es el que tengo aquí, tenemos aquí en TickerCat es este display, este display es I2C entonces aquí el asunto pues es mucho más fácil ¿si? pero bueno yo pudiera construir un display I2C en conexión grande usando el integrado que tiene este circuito y colocándole la parte de alto voltaje eso se pudiera hacer pero bueno el objetivo de este ejercicio es ver como por medio de registro de desplazamiento yo puedo sacar o desplegar toda la información de un reloj digital o de cualquier otra cosa que necesite mostrar y lo puedo colocar o puedo manejar toda la información con pocos cables es solamente eso el objetivo es un ejercicio, no es obviamente esto es un proyecto que vamos a desarrollar no es un ejercicio académico aquí estamos aprendiendo entonces ahí les dejo la inquietud para que lo puedan entender ¿si? en el otro video mostré el código el código es un poquito complicado aquí lo tengo si aquí está mire tiene toda esta parte voy a mostrarlo poco a poco ahí está este es el código de este ejercicio para que lo quiera montar y desarrollar ahí lo vuelvo a mostrar poco a poco así por ejemplo aquí pueden aparar el video y hacen copia en esta parte así lo pueden copiar bueno muchísimas gracias espero que sigamos aprendiendo mucho y que no te les olvide suscribirte dale like activa la campanita etcétera 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 a ver si me vuelvo millonario con youtube muchas gracias y hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver